voy a hablarles de diego molina y rosa maría de diego porque no es gota de aire falso tampoco balsa en agua floja no es caimán con penumbras en la boca que traga aires como piedras piedras como agua agua como sangre sangre como hueso y rosa maría es la flor que nace entre sus dientes y los dos son el río sinú que se cuelga del paraíso y termina en el infierno surcándoles el rostro de ojo en ojo como de pena en pena hay de las alegrías que se viven como zumbidos de mosquitos diego en los gestos es más palabra en las palabras más aliento en el aliento más viento en el viento agonía de la que baja al pozo a quebrantarse las alas y en cambio rosa en las palabras es más gesto en los gestos más historia en la historia más nostalgia en la nostalgia emoción de la que asciende a la conciencia a mostrar la lágrima en el canto Diego Molina dice a rosa maría calla esa hambre que no grite más en el patio dile que con sus ojos de babilla me ha reventado el bareque de la casa rosa maría contesta diego si ese animal rabioso se ha comido hasta los vinde sin el tinto de la madrugada los instantes gotean y el hombre cabecea su tristeza oye dice a su mujer esta tierra sin maizales es dura y ingrata que dice diego que esta tierra rosa maría reseca de la madrugada es un alacrán resentido son los demonios diego no conocen otra forma de ternura que la bondad entre las garras que va rosa yo creo que soy un reptil o cosa engatillada y resistente no creas que es muy gracioso Diego echar vientos de piedra contra el silencio del mundo sin saber que demonios se despiertan no es nada rosa maría que con uno de esos piedrazos hayamos dado vaya a saber en donde la ansiedad los guíe la franqueza es también herida que despiertan la oscuridad los caminos que están dormidos en Dios sus sueños más lejanos se hacen ángeles en el demonio cizañas Dios tiene diego para cada uno de nosotros un sueño claro sin descifrar el demonio una pesadilla dejad entonces que duerman rosa maría y no dejen de soñar que tantos temores si Dios también está soñando yo tengo diego un río de leyendas en que no me en el que no me hundo para no tener que romper el cristal de sus nostalgias ni siquiera lo sueño para que la mala leche de mi sangre no vaya a empañarlo es que somos hijo rosa de un cristal muy triste debe concurrir algún acto Diego para contar con esta condena claro rosa así es mención dijo manezca abre tus pulmones al suspiro abre los que traigo un semen herido de tinieblas abre los que me persigue nueve meses pálido que deseo sembrarlos en la maleza de tu pubis después agregó para que nuestra sangre no olvide que esta noche fue sed nuestro hijo será un río que se llamará sinú así que inicie desde ya la nostalgia porque desde su fondo de cristal nunca dejará de contemplarnos a través de su tristeza gracias